Yo Soy presenta a Rafael Yo Soy Rafael Haz amigo el favor De no hablarme de ella Todavía es muy pronto y la sueño Todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor De ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncie su nombre Que en mi alma está hecha jirones Que tengo el corazón En carne herida Que Dios no se olvida Como ella olvida Que soy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella, sin ella, sin ella Que tengo el corazón En carne herida Que yo podría morir Que soy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella, sin ella Sin ella, señores Sin ella Ni en mí, sin ella, sin ella Por lugares lejanos y nuevos Donde nada me interesa Donde nada me invito Que tengo el corazón Que tengo el corazón En carne herida En carne herida Y ya está en carne herida Y ya está en carne herida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!